Andaré tu risa Que dejó tibio mi lecho Buscaré tu llanto que olvidaras en mis manos Guardaré tu cuerpo que llenó mis alegrías Hasta que vuelvas, amor Andaré el camino que corrieras a mi lado Buscaré el silencio que perdieras en la noche Guardaré la espera que pintaron mis poemas Hasta que vuelvas, amor Hasta que vuelvas Detengo el tiempo Que nadie pise tu recuerdo Hasta que vuelvas Junto a mis ojos Guilando sueños Te esperaré Hasta que vuelvas Detengo el tiempo Que nadie pise tu recuerdo Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Junto a mis ojos Guilando sueños Te esperaré Andaré tu risa Que dejó tibio mi lecho Buscaré en tu llanto que olvidaras en mis manos Amor Guardaré tu cuerpo Guardaré tu cuerpo que llenó mis alegrías Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Amor Hasta que vuelvas Detengo el tiempo Detengo el tiempo Que nadie pise tu recuerdo Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Junto a mis ojos Guilando sueños Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré